Música 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 Te vuelvo a la boca, Dios mío, 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 mío Yo bendiga a los latinos esta noche en Chicago Yo los bendiga a todos Yo les beso a mí para ustedes Mira, que yo lo hago Yo bendiga a mi corazón Yo bendiga a todos míos Yo bendiga a todos míos Yo bendiga a todos míos Todo el mundo, Chicago Vamos, vamos Yo les beso a mí Yo bendiga a todos míos 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 Y dice Y llegó todo lo que pedí No me pasé por lo mío, me jodí Yeah, yeah Gracias a Dios, estamos aquí Dice Y con lo que hablaba, no le pasé por lo mío Ay, yeah Andando a todos los días para los niños Pasando una vez que vive, va a que vida No vive en la vida como la vida Y al mismo ver el día 8.2 La cuenta suyo La cuenta suyo Y todo mío, me jodí Yo bendiga a todos míos Que yo bendiga a todos mío, me jodí Y todo mío, me jodí Everybody put your motherfucking hands in the air right now Put them up, put them up Put them up, put them up, put them up, put them up Put them up, put them up, put them up Put them up, put them up, put them up Y así me jodí Todo el mundo No me dejas tocar Tú quieres Como dice Uno, dos Quiero que ser de aquí Yo Quiero que ser de aquí Como el viento Bebe, bebe, bebe así No se escucha No se escucha Quiero que ser de aquí Quiero que ser de aquí En tu movimiento Debe, bebe, bebe así Para, por, por, por Por, por, por Y mejor que tenemos el sol No, 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 no Síguelo contigo Yo me crezco Y el rico te lo voy entrando Y el lento Me grita aquí si mando Y yo soy un bellaco Me mata toda mi crema Vamos, vamos, Mari, Mari, Mari Ya, ya Venga, tática de sal, güey Tú metas la peli Lo caos Llego en la vida Y te jame Y te jame Llego en la casa Los tíos de Dije mal Le digo a esa amiga Que soy mucho Y que chico Bien rico Vamos, la que más De reto Me mata con el Ponto de 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 Dice Quiero que se ve Quiero que se ve Cuando Quiero que se repita la pasión Quiero que se repita tu movimiento Bebé, ¿qué tal si paramos el tiempo? Y mejor... No se escucha Quiero que se repita la canción Quiero que se repita tu movimiento Bebé, ¿qué tal si paramos el tiempo? Y mejor te hago muchos besitos Quiero que se repita tu movimiento Quiero que se repita tu movimiento